Bueno, vamos a hacer un saludo cortito porque ya estamos todos cansados. La verdad que, honestamente, si todos ustedes se van de un poco, un 50% de los satisfechos que nos volvemos nosotros, podemos decir que misión cumplida porque fue muy grato el encuentro, realmente se dio cuenta que se vio, lo decían algunos amigos, no hay mejor encuesta que ver la gente. Y cuando se hizo una jornada tan larga, con tan panelistas de primer nivel, tan prestigiosos, y que se quedó todo el mundo escuchado, sentando, hablando atentamente, la verdad que después habla por sí solo. Así que lo nuestro, no es más que palabras de agradecimientos, es reforzar el compromiso. Yo quiero agradecer a la gente del INTA, en tu lugar, José Luis, quiero agradecer a la gente de Federación Agraria que nos acompañó muchísimo, Maura que anda por ahí, Maura Rodríguez, como es una federada que hoy está responsable de agricultura familiar, la gente del INTA, agricultura familiar, la gente del Ministerio que nos acompañó, muchos técnicos, productores, jóvenes, gente que ha venido de La Rioja, gente que ha venido de Tucumán. O sea que esto habla por sí solo la necesidad que hay de hacer este tipo de jornadas. Y la verdad que la necesidad de ir comunicándonos. Así que simplemente les quiero agradecer la presencia de todos ustedes, quiero agradecer la bienvenida, la buena recepción, la buena predisposición que tuvo la gente de Catamarca hacia nosotros, muy hospitalarias. Así que, bueno, quedamos a disposición, muchísimas gracias, feliz regreso y hasta cuando usted lo quiera necesario. Gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos